Auténtico, original, marcó un camino a seguir de padre a hijo, Sean Elson, en especial, Fredri Martínez desde la Gran Manzana, un abrazo papá, la bendición y bendición a su programa, Sean Elson. Un abrazo a todos los Estados Unidos, la fuerza y el cariño hace posible que esta realidad esté envuelta en los corazones de ustedes. Y aquí estamos para compartir y para vivir un sueño hermosísimo, que es Pachaja Nelson Javier. Aquí estamos en un reencuentro de padre a hijo en la Madison, esquina 52, en pleno Times Square, en el área de Manhattan, en tiendas, Broadway, la quinta abelida, la sexta abelida y mucho más. Hijo, entrevista al papá, el papá entrevista al hijo. Felicidades. El show Nelson es una nueva dimensión, una nueva etapa internacional a través de Super Canal. Y la verdad es que la cobertura es increíble, la gente en las calles, se disfruta el programa, las incidencias, los detalles, los pormenores del Cibao. De verdad que la gente, en muy poco tiempo, el show Nelson se ha convertido en una sensación. Hay gente que trabaja en el día y lo graba durante el día, el sistema, y lo ve en la noche. Felicidades, hermano. Bueno, la felicidad más grande es saber que Dios me ha dado el privilegio de que donde yo pueda existir, tú estás. Y eso, y eso es un punto luminoso para cualquier ser humano que tenga el privilegio de sembrar y cosechar. ¿Tiene que estar orgulloso de mí? Dije que sembré y coseché. Contigo he cosechado. José Cavalli, nuestro hermano. Parte también de los frutos cosechados. ¿Tú eres un Charlie? Es parte de los frutos cosechados. ¿Tú sabes que tú...? ¿La vinil? Otro de los frutos. ¿Tú sabes que todas las matas no traen los frutos iguales? Hay uno que sale en... La grande es otro más chiquito. Y hay uno que madura en el carburo. Sí, eso no lo ha durado. ¿Qué tú dices? Pachá, la gente se pregunta y quiere saber cuándo tú retornas al país. Yo tengo un contrato hasta el 2012. Ya tengo siete años aquí en Nueva York. Siete años. Yo tuve una ventaja... ¿Esto lo recoge? Sí, recoge muy bien. ¿Y qué es lo que tú quieres? Tuve una ventaja de que desde 1997 yo y Santo Domingo hacía el show Merengui más Santo Domingo en Vista, que se veía aquí en Nueva York, en Puerto Rico y Miami. Y como que la gente me vio allá desde el 91 en TVCAN. El CAN de la tarde. Esto es TVCAN. ¿Recordar de vivir? No, macha, yo te llevo para eso. ¿Estás recordando? Para que Loli lo goce. Pedro... De eso había el Junior, Pedro Vigilio y... El son Vigilio. ¿Y qué? El CAN de la tarde. El show ven en el sol. El show ven en el sol. Un programa divertido. ¡Yo en el sol especial! ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? ¿Buenas tardes? ¿De dónde? Sí, vámonos con el otro. ¿Usted acuerda de ese? ¿Qué? 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 ¿Viste que me lo como? ¿Viste que me lo como? El viejito porque no lo hice a ese. Para que Loli lo suyo. El viejito, el viejito fue. Para que Loli lo suyo. ¿Cuántos años fue el viejito? El show ven en el sol. El show ven en el sol. El show ven en el sol. No, no. No, no, es el show ven en el sol. ¿Cuántos años tienes? El 5 años. El show ven en el sol. pero yo orgulloso orgulloso cuando papi se sintió esa noticia y le llegó a mí voy a tener un hijo la reacción de loli tu mami bueno al principio como de preocupación y ahora lo quiero más que a mí porque se quiere dicen que se quiere más nieto que el mismo hijo y así porque esto como una experiencia muy bonita y ya él se entiende también se logra entender el cariño que un padre le tiene un hijo quiero aprovechar para saludar a mi abuelita doña luz maría el morito que se graban eso es así con mucho con mi mamá la quiero mucho que a doña carmen mi suegra la madre de higurina mi esposa de 15 años abuela de higur que ya tiene el camino tienen más años de ahí no 15 cuando yo lo descubrí que ustedes estaban haciendo esa cosa y ahora no existe más nada que no sea el show de nelson loli te amo y abusé se me fue el banco con todo 300 cada uno vamos a respetar cuánto fueron se me fue la mano no gastaste un dólar aquí en Nueva York jamás, jamás lloró porque yo gato de a 100 y no gato de a 1 trabajo especial frederick martínez el paseo para el show de nelson en la cámara el versátil el dinámico le llaman él le gusta que yo cojo mi cuadro para impedirme jajajaja esto es el show de nelson en especial jajajaja el show de nelson pancha yo no se allá pero dale para allá